aquí la receta del día porque yo también me quedo cocinando en casa con boyacá 7 días y santiago hola bienvenidos a cocinando en casa con boyacá 7 días y santiago bueno la receta que vamos a preparar hoy son unos deliciosos callos a la madrileña y los ingredientes son los siguientes cebolla cabezona menudo ya cocido y blando ahora les explico el procedimiento garbanzos ya listos chorizo pasta de tomate sal y pimienta tomillo perejil laurel ajo aceite esos son nuestros ingredientes para preparar esta delicia opcional pata de res y morcilla empecemos y lo primero que hacemos es lavarnos las manos pero vamos a dividirlo en dos platos uno para el pez de gallina que son un poquito de cebollas y aquí los demás cebollos y agregamos los ajos nosotros los carnívoros agregamos el chorizo y lo dejamos dorando ahí y aquí va el vegetariano que lo dejamos dorando ajo el cebollos agregamos los garbanzos y agregamos los garbanzos y agregamos la pasta de tomate este poquito y la pasta de tomate para acá ya agregamos aquí el menudo lo voy a hacer todo vamos a dejarlo reposar un poquito bueno para hacer el menudo lo único que tenemos que hacer es ponerla en la olla express y lo dejamos pitar unas cuatro o cinco veces y lo vamos revisando hasta que les dé la textura que ustedes deseen lo mismo hacemos con los garbanzos los dejamos el día anterior en agua y los ponemos a cocinar tal cual como los frijoles no hay ningún inconveniente ahora vamos a agregarles el tomillo de laurel este es tomillito y laurel y a este lo mismo como les decía le pueden agregar pata y se decora con un pedacito de morcilla encima ahí lo vamos a dejar hervir un buen rato ok entonces miren esta belleza de callos miren la belleza que como quedaron los vegetarianos que quedaron también bellísimos el arrocito el aguacate y esto es una delicia y los espero mañana con otra receta en cocinando en casa con boyacá siete días y santiago bendiciones y se hace de aquí todo lo que hacemos porque yo también me quedo cocinando en casa con boyacá siete días y santiago no 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 no